Como Fiscal General de la Nación, acompañado de mi equipo directivo, quiero rechazar enfáticamente los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero, cuando 12 hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la Dirección Seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia, Antioquia. Después de escuchar a las víctimas, se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, máxima cabecilla del Clan del Golfo en la zona, quien tiene orden de captura de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura que pidió el Gobierno fueran levantadas. A esta petición no accedió la Fiscalía porque no existe marco constitucional para hacerlo. Desde el primer momento, se destacó un equipo de fiscales e investigadores quienes recolectaron evidencia técnica y ante un juez de control de garantías, se logró de forma muy rápida la expedición de una orden de captura contra alias Gonzalito por el delito de secuestro agravado. Ante esta preocupante situación que afecta la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Tarazá, he decidido que temporalmente se cerrará la sede de la Fiscalía en ese municipio y se trasladará la atención a Medellín, ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en ese municipio. Los fiscales aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y de la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona. Por lo anterior, se citarán los funcionarios y autoridades de policía y fuerzas militares responsables de la seguridad de esa zona de Antioquia, para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de los ciudadanos y servidores públicos en el sector. En Tarazá, la Fiscalía ha fortalecido su acción con cooperación internacional en los últimos años, pero es muy lamentable que situaciones como esta sucedan en uno de los 170 municipios que hacen parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PEDET en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, EP, que fueron estos municipios priorizados por ser territorios afectados por el conflicto armado. No podemos aceptar, desde ningún punto de vista, como Fiscalía General de la Nación, que se repitan comportamientos que habíamos visto erradicar desde hace ya más de 20 años. No podemos trabajar si no hay garantías de seguridad. Llamamos la atención de todas las autoridades, del Ejecutivo, del Gobierno Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía, para que trabajemos de forma articulada como lo hemos hecho durante los últimos años. No podemos admitir que nuestros funcionarios terminen siendo objeto de ataques y de secuestros por parte de grupos armados que actúan de una manera libre en ciertos territorios del país. Nosotros creemos que la Fiscalía General de la Nación es garante de la institucionalidad como parte de la rama judicial del Poder Público. Por eso exigimos respeto y exigimos además que se atienda estas circunstancias. Por lo pronto, las investigaciones continúan y las personas que estuvieron al frente en esas zonas de guardar la seguridad serán citados al ente acusador.